Retorna la leyenda, retorna la leyenda, desde las 6.30 de la tarde, vuelve el ex campeón super ligero de la WBC, José Luis, el semible Castillo, además en sensacionales combates, Pedro La Roca Campa, Víctor Spock Méndez, Rogelio Porqui Medina, y 6 peleas más, viernes 21 de marzo, gimnasio del estado, Rinsay numerado 250, Rinsay general 200, y general 100, en super boletos, discos y novedades y la onda latina, y en taquilla, en el gimnasio del estado, Patrocina, Instituto del Deporte de Hermosillo